Hola, soy Virginia de Boatjump y hoy quiero mostraros este catamaran lagoon que está amarrado aquí en el puerto de Palma de Mallorca, de la lonja. Acompañarme y hasta del sol. Aquí tenemos una buena visión de lo que es la bañera del catamaran, bueno, la parte de prueba del catamaran, donde, bueno, los catamarans es lo que tienen, muchísimo espacio para tomar el sol, son amplios y eso siempre se agradece. Vamos dentro y os muestro, aquí tenéis la parte de la bañera, que es más pequeña, pero como os digo, siempre estaréis delante, las placas solares, que van muy bien para la autonomía del barco, aquí caben perfectamente, bueno, volvemos por aquí para que veáis lo amplio que es, y el espacio que tenéis para, bueno, saltar al agua, etcétera, tomar el sol. Si me acompañáis dentro, os muestro las cabinas. La particularidad que tiene en los catamarans es la amplitud, como lo he dicho, y aquí en este, particularmente me gusta que la cocina tiene como una barra y queda directamente de a la bañera, y es un base muy, muy fácil, el fácil acceso, y aquí en vuestro las cabinas. La cabina número uno, cada cabina también tiene su armario, que están aquí, muy luminosa esta cabina y amplia. Cabina número dos, la próxima, el armario, el armario, que veáis, aquí tenéis de abajo en la cama siempre para también poder guardar cosas. El lavabo, que se comparte entre estas cabinas, está aquí. Vamos del otro lado. Este catamaran tiene aire acondicionado, que lo veis aquí, que también está muy bien. Esta cabina y esta cama particularmente son súper amplias, tenéis también para dejar cosas, armario. Vamos a la otra cabina, la última cabina de este catamarán, y el lavabo que se comparte, también aquí. Pues estaréis súper cómodos. Esto ya lo veis, y espero que os haya gustado. Este catamarán y que espero verlos pronto por aquí, por Parma de Mallorca. Adiós.